Algunos aspectos que está claro que tienes que tener preparados, pero yo creo que el fútbol es un deporte de improvisación también, porque nunca sabes cómo te va a salir el rival, sí que lo puedes intuir, pero a lo mejor durante el partido puede cambiar, entonces también ahí está la improvisación y la toma de decisiones de cada jugador y yo en ese sentido intento siempre mejorarlo y estar siempre atento. En mi caso a mí me ayuda mucho también la visualización de los partidos, pero a mí me entra a jugar, entonces imagino más o menos mis posiciones, dónde voy a estar en el campo, imagino lo que puede hacer el rival, lo que puedo hacer yo, las soluciones, yo creo que en ese sentido eso ayuda, pero luego al final en el partido puede ocurrir algo diferente y es totalmente improvisación. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con él en el Sub-21 y con muchos jugadores que a día de hoy estamos aquí y pudimos ganar esa competición, luego posteriormente también los Juegos Olímpicos y ahora toca aquí en la selección absoluta, al final hay que seguir, yo creo que nadie nos va a regalar nada y él siempre nos lo dice, aunque nos conozca además, nos exige como a todos, entonces esa exigencia siempre va a ser buena para el grupo. Es un entrenador directo que siempre va de cara, sabe lo que quiere, es ofensivo, quiere atacar y tiene las cosas claras. O sea, nos transmite muy claramente su idea y ya solo depende de nosotros hacerlo como él nos diga y la verdad que nos ha ido bien porque en Sub-21 conseguimos el título, en los Juegos Olímpicos conseguimos también la medalla de plata y ahora en la fruta queremos seguir ganando.